¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Castlevania Advance Collection. Vamos a probar este juego gracias a un código que me ha proporcionado la propia Konami y vamos a ver qué tal, porque como su nombre indica lleva los tres Castlevania que salieron en Game Boy Advance, que eran exclusivos de Game Boy Advance y que podríamos decir que son muy buenos Castlevanias, dentro de las sagas de lo mejorcito que hay. Vamos a poner el menú para que lo veáis, para que veáis qué juegos lleva. Yo he estado jugando ya un poquito para familiarizarme un poco con los controles y demás. Y tenemos, bueno los tres juegos son el Castlevania Circle of the Moon, que es este, Castlevania Harmony of Dissonance y el Aria of Sorrow. Ojito, que Aria of Sorrow junto con el Castlevania Dawn of Sorrow, que es su secuela directa, pueden ser de los mejores Castlevanias jamás hechos, en 2D quiero decir, junto con Symphony of the Night. Por lo menos son de los que más me gustan a mí. Y por último tenemos el Castlevania Vampira Skis, que es el Drácula X, que es la versión, creo, ¿vale? Esto no estoy 100% seguro, pero creo que es la versión para Super Nintendo del Rondo of Blood, ¿vale? De la Kiyami, no sé qué, que tiene un nombre japonés bastante raro, que nunca me he aprendido, la verdad. Pero sí, sí, es la versión para consola, que es ligeramente diferente. Luego tenemos una galería, tenemos el reproductor de música aquí para oír las músicas y elegir la versión del juego por qué versión queremos jugar americana, europea, japanesa. Yo soy europeo, la tengo en europea, ¿vale? No hay mucho más. Vamos a darle al Area of Sorrow, ¿vale? Que me parece el mejor de todos los que hay aquí. Otra cosa, no está en español. Creo que este juego sí estaba en español, en Game Boy Advance. Me suena de que sí, pero aquí han hecho la sucia y te lo han puesto, pues, en inglés o en francés o en alemán. ¿Me vais a decir que hay más gente en el mundo que hable alemán que en español? Unos huevos. Pero bueno, lo ponemos en inglés, que es lo único que entiendo. Porque el francés ni tengo ni idea y el alemán menos aún. Vale. No tengo nada guardado, ¿vale? Lo he probado un poquitín. Lo primero que tenemos tenemos que tenemos un menú de pause para todos. Y yo digo, a lo mejor aquí en esto podríamos tocarle y tal para... No, no se puede tocar nada. Tenemos un wallpaper para ponerlo de fondo. Vale, vamos a poner este por ejemplo. Yo tenía puesto el otro, pero bueno, da exactamente igual. Y luego tenemos screen, ¿vale? De pantalla. Podemos poner la estándar, pixel perfect y full, que es la pantalla completa. Pero yo no recomiendo que lo pongamos a full, porque son juegos que están pensados para jugarse en una consola portátil con pantalla bastante pequeña. Y creo que la más adecuada sería esta, de las que he estado probando, ¿vale? El pixel perfect. Es la más pequeñita y es la más... la más adecuada, creo, ¿vale? Vamos a poner un juego nuevo. La historia me la voy a saltar. Vamos a poner el nombre del protagonista, Soma. Ya sabéis que si conocéis un poco la saga Castlevania, ya sabéis que este juego, el Area of Sorrow y el Dawn of Sorrow, están protagonizados por Soma Cruz, ¿vale? La historia la voy a quitar. Vale, voy a quitar los diálogos rápidamente, todo rápido, para ir directamente a lo que es la jugabilidad. Yo este juego lo jugué hace... hace no tanto realmente, hace... tres o cuatro años, puede ser. Pero la verdad es que no me acuerdo de mucho. Podríamos adquirir las habilidades de los enemigos. Eso sí que me acuerdo. Ahí está. Vale, sí. Te está explicando lo que ha pasado, básicamente. Vale, ahora vamos a tirar para adelante. Tiene aquí un poco de texto. Nada complicado, real. El movimiento es muy parecido al de Symphony of the Night, la verdad, si lo estáis viendo. Muy parecido. De momento no tengo habilidad. Se usaban aquí, creo, a ese botón. Música muy característica. Los zombies necesitan dos. Aquí es fácil que te den, porque tiene un alcance muy limitado, el pobre Soma. Vale, me han dado... Me han dado algo, ¿no? Me han dado una... No puedo subir ahí. Me han dado una... Vale. Sabía que al final me daba. Es que es muy difícil, aparece. Te aparece justo en la boca y como necesitan dos golpes, es muy complicado que no te den. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, ¿vale? Es incluso posible que me maten y todo. Venga. Vale, esto... Aquí tenemos el menú. Habilidad, que no tenemos nada ahora mismo. Ítem, que no tenemos absolutamente nada. Equipo. Vale, tenemos una vaga estándar que nos sube en este, que es lo que hemos conseguido, ¿no? Trap tunic. Aquí no tengo nada. Bueno. Soul set. Sí, es que solo tenemos esta, joder. No han cambiado... No han cambiado ni el... Me hace mucha gracia, tío, porque no han cambiado ni... Por ejemplo, arriba B. Estoy jugando en PlayStation, ¿vale? Arriba B, ¿qué cojones es? Arriba y el botón de ataque, supongo, ¿no? Porque Game Boy Advance tenía dos botones. Vale. No sé. ¿Esta será mejor, la espada corta? No. Pero es que esto no me... Vale, es que no lo había equipado, coño. Ahora sí. Vale. Esa es la lanza. Y gastamos lo que viene siendo... Pues eso. ¿Dónde vamos primero? Vamos por aquí, ¿vale? Tenemos un mapa... Efectivamente, ahí lo tenemos, el mapita. Muy Castervaria, ¿no? Mierda. Puto murciélago ese. Al final me daba el mierda este del esqueleto, joder. Joder. Vale, tenemos un pendiente. ¿Qué hace este pendiente? Equipar, vamos a ver. Como ves aquí, el pendiente. Un pendiente ordinario que nos sube la suerte en uno. Me ha hecho rara, pero bueno. Dinero. Ojo con las pirañas. Coño, rompe eso, joder. Mierda, encima se va al fondo. No puedo bucear. O lo cogemos en el vuelo, o no lo cogemos. Hostia, que quitan un huevo encima las pirañas. No sé dónde coño estoy yendo, pero este pasillo es largo de cojones. Vale, ahí hay algo que no puedo acceder a él. He venido a coger carne. Supongo que luego se puede ir por ahí, ¿vale? La carne es para rellenarnos, evidentemente. Así lo estoy viendo bastante bien, ¿vale? Yo tengo una tele bastante grande y no me está haciendo daño a la vista de momento, ¿no? Los píxeles y tal. En cambio, en la otra configuración, en la estándar, sí que se notaba demasiado pixelado. ¿Vale? Más borroso. Digamos, esta yo creo que al ser más pequeñita la pantalla, es el tamaño de pantalla adecuado, ¿no? Hijo de puta, tío. ¿Qué viene? Hemos ido aquí a coger la carne, básicamente, ¿no? Porque no podemos hacer nada más. Pero creo que nos va a venir bastante bien la carne, ¿eh? No sé por qué. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Esto qué es? Ah, vale, la habilidad. Dash para esquivar, ¿no? Según donde estemos mirando, lo hace para atrás o para adelante, ¿vale? Según donde miremos. Sirve para esquivar ataques y demás. ¿Aquí qué hay? Ah, mira, la capa. Esto me lo voy a equipar ahora mismo. Porque... A no ser que sea peor, ¿vale? Se supone que es aquí, ¿no? Ah, no, es aquí. Capa, sube la defensa. Prefiero la defensa a la suerte. Vale, vale. ¿Aquí qué hay? Bueno, con el arma esta matamos a los esqueletos de una hostia. Por lo menos, que menos. Joder, y eso que me ha subido la defensa, tío. Esqueletón. Ah, por abajo, tío. Qué cabrón. Claro, es que no sé exactamente cuándo va a ser por arriba o cuándo va a ser por abajo. Es para mí complicado de adivinar. Estos tíos aparecen en casi todos los castelvanias, ¿eh? ¿Aquí qué hay? ¡Hostias! Vamos a tirarle con esto a gastarlo, ¿vale? Se acabó. ¡Uf! Hostia, me va a dar, ¿eh? Porque avanza. Hostia, lo que quita, nene. ¿Qué viene? El garrote. Vale, un trofeillo encima. Vale, matamos al primer jefe, ¿no? Del juego, supuestamente, que es esto. Vale, rellenamos. A ver, pues ni tan mal, ¿eh? ¿Esto qué es? Castillo, el mapa. Hostia, aquí ya tenemos... Mandanga de la buena. Mira, ya tenemos la habilidad, ¿vale? Que hemos conseguido. Aquí no tenemos nada. Vamos a ver por aquí si hemos conseguido algo. Creo que no. No. La verdad es que este juego es un puto vicio. Es un puto vicio, la verdad. Es un muy buen Castlevania, ¿eh? Ah, que hay una plataforma aquí, coño. Vale, estos necesitan dos, ¿eh? Dispara. Vale, el pájaro sí que muere de uno. Yo le doy a las paredes porque, muchas veces, hay cosillas, ¿no? La música es brutal. Es que este juego es brutal, ¿eh? ¡Uh! Venía la mierda esa, tío. No sé ni dónde coño estoy yendo realmente, ¿vale? Si pongo el mando, estamos yendo ahí. Bueno, pues muy bien. Pero no llega. Creo que es que no se puede llegar ahí realmente, ¿vale? Tenemos que tener otras habilidades. Está demasiado lejos, ¿vale? Sí, sí. Aunque salte desde la esquina, no vas a llegar. Bueno, es ir desbloqueando mapa, ¿no? Y ir por dónde, a ver por dónde puedes ir y por dónde no. Y luego, pues ir regresando a las... A las zonas, básicamente. Hostia, que está aquí el cabrón. A ver, los enemigos vuelven a aparecer, como en todos los putos castervanias. Vale, esto es para guardar la partida. Sí. Guardaremos. Vale, guardamos y nos rellenamos también. Para de guardado. Vale, creo que esto se guarda en el mapa si son rojas. Vale, vale. Está bastante guay, ¿eh? Las cosas como son. ¡Ojo! Nunca mejor dicho. Vaya mierda. He intentado tirarle la lanza. Oh, secreto ahí, ¿eh? Ojito. He subido de nivel también. Una poción roja. Mint app. Esto se podría consumir, supongo, ¿no? Restaurar el 20% de tu MP. Que es lo que es la magia, ¿vale? El mapa del castillo, que ya lo tenemos. Y esto que te cura 290. Bastante vida, ¿eh? ¡Oh! Maldición del ojo de los huevos. Vale, no te da lo que es el rabo del ojo. No te da. Bueno, de momento, bucear no puedo, ¿vale? Entonces... ¡Hostia, la pidaña! Hijo de puta. Eso es que me iba a dar. Vale. Eh... Vale, esto es de... Flying Armor. Vale, podemos... Mira, la caída, la velocidad de caída disminuye. Y podemos saltar más distancia. Básicamente es eso, ¿vale? Lo podemos equipar. ¿Qué viene? Ah, vale. Se mueren de una hostia. No, no lo sabía. Unos cutrongos. Me pensaba yo que era otra cosa la pidaña, ¿eh? Es bastante cutre. Vale, ahora tenemos más salto. Bueno, el ojo. Es que, cago, matando enemigos y demás, subimos de nivel. El ojo hay que cargárselo, ¿eh? De puta. Bueno. Es volver aquí, básicamente. Joder, macho. Vale. Lo dicho es ir investigando y ya está. A lo tanto me estoy viciando, ¿eh? Me cago en la puta. Vale, se casca de un golpe. Ahora explota y tal. Me ha tomado por saco. Yo creo que ahora llegamos, ¿eh? Vamos a ver. ¿No? ¿Tampoco? No, tío. Pues no. Estás a punto. Con esta habilidad de mierda. Estás más cerca de llegar, pero... Sigue sin llegar, tío. Hay que seguir investigando las zonas, ¿no? Vamos a ver el mapa que tenemos por ahí y seguramente hay zonas en las que podemos ir, ¿vale? Que no hemos estado. Bueno, aún así vamos subiendo de nivel, ¿no? Ah, por aquí arriba no he estado. Por aquí arriba no he estado. Vale, son tres golpes y te los cargas a los tíos esos. Hostia puta. Muy raro esta zona, ¿no? ¿Puedo subir ahí? No. No, no, no puedo subir. Está muy arriba. ¡Mierda! Ya hagas tú. Me cago. Yo soy muy malo en los Castlevania, ¿eh? Soy bastante malo. Pero bueno, me defiendo un poco. Me han dado una habilidad. Lanzar huesos, creo, ¿no? Vamos a ver. Aquí abajo hay algo. Aquí es que no he estado, joder. Ah, vale, que es una sala de guardado también, tío. Bueno, pues guardamos ya y nos rellenamos. Vale, no sabía que había una sala de guardado aquí. Me la he saltado. Vale, vamos para atrás, ¿vale? A lo mejor ahora puedo subir ahí. No sé, espérate. Claro, es que... Ah, no, ahí estaba la capa. Vale, ahí he estado. Vamos más para atrás, ¿vale? Vale, ahora mueren de un golpe. Ahora ya son masillas de los buenos. Aún así me dan. Eh, no puedo seguir. Más para atrás, supuestamente puedo hacer algo también. Aquí. Aquí está la chica. El puto soma cruz. No, ahora esto no me... No es nada para el juego, ¿vale? Están hablando ahora de amoríos. Vale, esto lo voy a pasar, ¿vale? Porque es que me importa tres huevos. No tenía que haber hablado con ella. Una conversación brutal. Le ha dicho que volverá. Vale, aquí no puedo hacer nada, ¿vale? Tiene que ser algún este que no lo he hecho bien. Pero bueno, tampoco quiero que el vídeo dure aquí 40 minutos, joder. Llevo 20 minutos y es que se me está pasando el tiempo muy rápido, tío. Jugando a este juego. Porque me parece un putísimo juego, la verdad. Un juegazo. Eh, bueno. Bueno, toca seguir investigando la zona. Algo me he dejado, algo no he hecho realmente. Pero lo que está claro, podemos salir incluso al... Cuidado. Al menú principal con el endgame. ¿Vale? Y salimos al menú principal. Podemos cambiar el wallpaper ese de fondo. Podemos salir en cualquier momento. Guardar la partida. Creo que podemos hacer unos guardados también manuales. ¿Vale? Y bueno, son cuatro juegos, realmente. Que no están nada mal, ¿vale? Para ser, eso sí, en inglés. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si te defiendes más o menos con el inglés, pues no tienes ningún problema. Si no, pues a lo mejor te cuesta un poquito avanzar en algunos juegos. Pero bueno, no es una cosa muy... No sé, no es un punto muy negativo, ¿vale? Da igual. A mí por lo menos me da un poco igual. Lo he dicho. Gran recopilatorio de los mejores juegos de Game Boy Advance. Que podría haber estado mejor. Sí, podría haber estado mejor. Pero creo que cumple. Creo que cumple bastante bien. Comparado con otros recopilatorios que me he echado a la cara. ¿Vale? Que son una vergüenza. Son una vergüenza en todos los sentidos. Quiero decir, el menú... Estamos hablando de recopilatorios Made in Nintendo muchas veces también, ¿eh? Con... Vale, que son rooms. Que son mierdas de estas de emuladores y demás. Y esto también, ¿vale? Esto no... Estos son roms también de emuladores y tal. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que... No sé. Si os gusta Castlevania. Se merece que le deis una oportunidad. ¿Vale? Y sobre todo si no habéis jugado a los Castlevania de Game Boy Advance. ¿Vale? Que son... Encima creo que son de los mejores. Junto con los de Nintendo DS. A ver si sacaran un día. Una... Colección de los tres de Nintendo DS. Con el Dawn of Sorrow. ¿Cómo se llama? Portrait of Ruin, creo. Y el Order of Ecclesia. Creo que eran esos tres. Que son muy buenos juegos también. Sobre todo Dawn of Sorrow. Ese juego es Dios. Así que bueno. Este ha sido... Castlevania Advance Collection. Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente... Vídeo.